O más bien sobre el mismo tema, el dirigente del Partido Verde en Guanajuato, Carlos Chacón Calderón, aseguró que el gobierno federal ha sido omiso en atender la contaminación de Salamanca. Desde hace años se prometió la reconfiguración de la refinería y de esto nada se sabe. Luego de que la semana pasada el Comité Técnico de Contingencias Atmosféricas de Salamanca activara una precontingencia ambiental debido a la alta concentración de partículas menores a 10 micras en el aire, principalmente originada por emisiones de la refinería de ingeniero Antonio M. Amor. Chacón Calderón indicó que esto implica un incumplimiento de parte del gobierno federal, pero dice que también el gobierno del estado debe ser más enérgico para gestionar los recursos necesarios para esta reconfiguración de la refinería de Salamanca. Escuchemos. Ha sido omiso. Evidentemente no ha cumplido con lo que se había ofrecido, que tenía que ver con si no iba a hacerse la nueva refinería, si iba a hacer la reconfiguración de esta. Y no ha habido una ni nueva ni reconfiguración. Algo tenemos que hacer. Y si no, pues lo que no podemos hacer es quedarnos callados. Todos aún tendríamos que estar exigiendo que pase esto. Es uno de los puntos más contaminados del planeta. No, 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 no.